Un lavador de carros identificado como Enner David Álvarez Castro fue asesinado a golpes y apuñaladas en medio de una riña que se registró en el interior de su vivienda ubicada en la invasión Los Guasimales. De acuerdo a lo indicado por las autoridades, luego de recolectar testimonios alrededor de la escena del crimen, la víctima estuvo con varias personas en la vivienda y en horas de la madrugada de hoy se escucharon varios alegatos y a las pocas horas se percataron del cuerpo simida del hombre de 36 años. Los moradores alertaron a las autoridades de lo ocurrido y rápidamente hicieron presencia en el lugar, luego lo acordonaron y realizaron la inspección técnica del cadáver. Posteriormente lo condujeron a la morgue de la ciudad, donde llevaron a cabo el día de hoy el procedimiento de la necropsia. Hasta el momento se desconoce la identidad de él o de los responsables de este nuevo homicidio. Es de anotar que en lo que va corrido del año, 42 personas han sido asesinadas en Valledupar.